Y líderes del condado de Monterrey alzan la voz en contra de la propuesta de la redistritación y el trazo de las líneas limítrofes, porque dicen que divide a los condados sin respetar la esencia de sus actividades económicas, principalmente el campo. Nuestro reportero Jonathan Sarabia nos explica cómo esto podría afectar la representación en el Congreso para los habitantes de la costa central. Jonathan. El proceso de redistribución de distritos solo sucede cada 10 años después del censo y los líderes del condado de Monterrey quieren asegurarse de que los distritos sean justos para que todos los residentes de la costa central, incluyendo a los trabajadores agrícolas, tengan una representación apropiada. La Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California está haciendo sus primeros borradores para rediseñar las líneas que darán paso a la nueva configuración distrital. Pero los líderes del condado de Monterrey no están felices. Los nuevos mapas son trazados por una comisión independiente y esencialmente dividieron el sur del condado de Monterrey por la mitad. No tuvimos ninguna representación de ningún miembro de la bahía de Monterrey o la costa central. Entonces, nos falta alguien con conocimiento real de nuestras comunidades locales. Los nuevos mapas pusieron a Soledad en un distrito congresional completamente diferente que a sus vecinos del sur del condado. Greenfield, King City y González, junto con el condado de San Benito, estarían en el distrito de la área de San José, una zona más enfocada en la tecnología. Eso tiene poco o hasta ningún sentido cuando tienes una comunidad que está realmente orientada a la agricultura como su principal motor económico. Tenemos muchos residentes que son hispanos, que trabajan en la agricultura y realmente necesitan esa representación para todo el valle. Ygru agrega que los mapas también debilitarán la fuerza del voto local. Si vamos a conectar el distrito con San José y Cupertino, como lo proponen y otras áreas metropolitanas más al norte de nosotros, eso significa que la representación en el Valle de Salinas será poca o ninguna, porque habrá pocas posibilidades de que tengamos un funcionario electo de esta área en particular. Realmente refleja que no tenemos conocimiento de nuestras comunidades locales. Pero aún hay tiempo de hacer cambios. La Comisión de Redistribución aún está recibiendo comentarios del público antes de finalizar los límites el 27 de diciembre. Los líderes del condado le piden a la gente que hable con la comisión para que escuchen sus preocupaciones. Edgar, regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.